¿Sabía usted que el expresidente José María Velasco Ibarra fue el primer mandatario que se acercó a los pueblos indígenas de la Amazonía? Estas imágenes muestran un encuentro histórico entre Xoaras y Quichuas con el mandatario. Ocurrió en su quinta presidencia allá por el año de 1970. Se venía el boom petrolero y las tribus amazónicas tenían un significado especial. ¿Se encargarán a la República de Ecuador? Vine a meditar y a morir. Así lo manifestó días antes de su muerte en una entrevista para Gamma Visión. Pero ni él se hubiera imaginado el multitudinario a Dios que le dio todo un país. Estas son las imágenes del recuerdo, el traslado y el entierro. Fue un día sábado que quedó marcado en historia y que hoy no debemos nosotros dejarlo en el olvido. Los canales de televisión llegaron cuando aún agonizaba. Solo había consternación, pero también la resignación de que estaba cumpliendo su palabra. Vino a meditar y a morir. Pero ojalá, ojalá, de ser humilde, ojalá yo muera pronto. Yo me someto, como me puedo revelar, la providencia es sabia, yo me someto al decreto de la providencia. Pero ojalá la misma providencia que terminó tan pronto con Corita termine lo más pronto posible. Y murió. Así lo confirmó el banquero Jaime Acosta Velasco. Fue un viernes 30 de marzo de 1979. Desgraciadamente todo ha sido inútil, faltando 20 para las 12 del día, acaba de fallecer. Probablemente hizo una úlcera de estrés que fue lo que determinó la hemorragia interna. Fulminó, le fulminó en el mal estado. Ha fallecido con una gran serenidad. Va a la casa de mi hermano y de ahí irá probablemente a la iglesia de San Francisco y va al cementerio al lado de su esposa. Agradezco toda buena voluntad que pueda haber, pero con todas las consideraciones del caso, en nombre de él, por haber sido yo apoderado toda la vida, rechazo todo honor militar, con todas las consideraciones del caso, todo protocolo, él con toda la humildad que le ha caracterizado en su vida, va donde mi hermano. Yo estuve listo con mi casa, pero mi cuñada desea llevarle allá y mi hermano también. Así es que va. Pero yo les he consentido esto, a cambio de que estén todos conmigo, de que no habrá ningún honor militar, ningún protocolo. Vuelvo a decirle, licenciado, usted comprende mi situación con todos los agradecimientos, sin que esto quiera decir que haya ninguna mala voluntad para nadie. A propósito, todos estamos conscientes, señor licenciado, del valor político, del valor humanístico del doctor Velasco en la vida del país, pero quisiéramos que usted nos lo dijera en este instante. Evidentemente, señores, que el doctor Velasco ha constituido en este siglo, no es que yo hable como sobrino, pero eso lo pueden certificar personas debidamente autorizadas en los distintos ramos del saber humano, de la sociología, de la política, del derecho internacional. Ha sido un verdadero maestro. Y sobre todo, ha sido un maestro que ha dado ejemplo de dignidad, de patriotismo, de honradez. Se confirmó una hemorragia intestinal que se desencadenó por el alto nivel depresivo del expresidente. El doctor Velasco no ha sido último deseo, lo digo desde este momento, con toda la tranquilidad del caso. Va a la casa de mi hermano y de ahí irá probablemente a la iglesia de San Francisco y va al cementerio al lado de su esposa. En medio del dolor, sus sobrinos exigieron, como última voluntad de su tío, aseguraron, el rechazo a los honores militares. Sin duda alguna, el sector que más atentó contra la estabilidad de sus presidencias. Pero con todas las consideraciones del caso, en nombre de él, por haber sido yo apoderado toda la vida, rechazo todo honor militar con todas las consideraciones del caso. Y luego la mortaja, el vestuario final del viejo político ecuatoriano José María Velasco Ibarra, cuyos ojos para siempre se han cerrado, cuya voz para siempre se ha apagado. Y los restos fueron trasladados hasta la quinta El Carmen de uno de sus sobrinos. La noticia se había regado ya por toda la ciudad y el país. Ya puede imaginarse el impacto que fue. Un hombre que ya esperábamos, naturalmente, porque estaba un poco mal, ¿no? Pero ver semejante, me decía, que todos vamos a la tumba sin llevar nada. Todo lo que tenemos, dejamos todo. Así narraba el periodista Iván Oña esos momentos. En la mencionada casa, se instaló una pequeña capilla ardiente, en donde familiares, amigos y público en general, se acercaron con el objeto de decirle adiós al doctor José María Velasco Ibarra. Al día siguiente, el sábado fue trasladado hasta la plaza de San Francisco desde San Golquí. La autopista al Valle de los Chillos se vestía de luto ese año. Un gran despliegue policial también se hizo presente para escoltar los despojos mortales del doctor Velasco Ibarra, que eran conducidos hasta la iglesia de San Francisco. En el centro de Quito, en plena plaza, la querida Chusma se agolpaba para esperar la misa campal. El periodista de Gamavisión, Ramón García, buscaba los testimonios más sentidos. Fue mi líder desde la primera presidencia, yo guambrita, cuando fue la casa presidencial en la calle Mejía. Y el nombre del doctor Velasco Ibarra constituye la grandeza del pueblo ecuatoriano. No encontramos palabras para calificar que tal vez a veces creímos que Dios es injusto, que nos quita al mejor hombre, al estadista más grande que ha tenido el mundo entero, al hombre que ha sido cinco veces presidente. Y llegó en medio de una multitud que llegaba y otra que lo esperaba. Las honras fúnebres fueron oficiadas por Monseñor Bernardino Echeverría. El acto era narrado por el periodista Iván Granda. En realidad es imponente la multitud que acompaña con su presencia al doctor Velasco Ibarra para demostrarle su cariño. Y vino entonces la reflexión religiosa. Una nueva era en nuestra vida, cobijada con el manto luminoso de la divinidad, ante la cual se inclinaba el reverente. El viaje final hasta el cementerio de San Diego fue impresionante. Nunca antes las calles de Quito se vistieron de luto con tal intensidad. Centenares de personas comenzaron a llegar hasta la iglesia de San Francisco a fin de participar en el cortejo fúnebre del doctor José María Velasco Ibarra. A la hora señalada para el traslado de los despojos mortales del gran estadista ecuatoriano, la plaza de San Francisco tenía un aspecto impresionante por la enorme multitud concentrada en el histórico lugar. El llanto, las escenas de profundo dolor se suscitaban a lo largo de todo el camino. Gente especialmente humilde de las clases populares con las que tanto se había identificado el doctor Velasco despedían con lágrimas y gritos al insignio humanista que tiene marcado una etapa en la historia de nuestro país. Todo San Francisco repleto, que creo que ningún presidente lo ha hecho de vida y en la muerte como él, y todos les llevamos a la tumba, ¿no? Y ahí le despedimos y vaya a ver, usted vaya al cementerio, todo el tiempo que yo me voy a visitarle siempre está con flores. Incruzarlo en la tierra fue el último paso, posiblemente el más duro. La muchedumbre parece no resignarse a dejar marchar al doctor Velasco y se agolpa junto al humilde hoyo que se abre en el suelo al que recogerá los despojos del ilusro ecuatoriano. Fue el final del político más influyente, del declamador más apasionante, del presidente que nunca morirá en nuestra memoria colectiva. Y después me acompañó hace grandes ocasiones aquí. No hubo como mí. Nadie me negará que la construcción del colegio Vicente Rocafuerte Guayaquil hasta el regadío, hasta la ley del precarismo, hasta las escuelas inmensos, edificios escolares, fueron obra mía. Y yo fui acompañado por el pueblo. Los demagogos, los políticos que tenían una envidia tremenda de mi actuación, aquellos que decían que querían que yo esté consultando a cada partido para hacer algo, ellos me echaron a mí del poder. Ellos golpearon las puertas de los cuarteles. Ellos creaban constituciones absurdas para que uno pudiera gobernar, pero nunca el pueblo fue indiferente. ¡Viva el primer!